¿Se miró qué estilo tan extraño que tiene Edipo? Que así le decían a mi amigo. Y después le quedó un agujero en el pie, que aprovechaba justamente para la ojota. En vez de usar el espacio interdactilar, utilizaba el agujero. Claro, la desclavaba, desclavaba el perno ese que tiene esa manera de perno y se lo metía en el agujero del pie. Ahí no se le salía nunca. Pero lo que sufrió ese hombre, porque le tuvieron que hacer varias operaciones, en otro orden de cosas. Ah, sí, porque veo que esa siguió. Pero eso es algo que pasa con ojota. Te pisan y te morís. Claro, inmediatamente, sí. Además, un pucho, por ejemplo, en el piso. Alguien tira un pucho y usted se le mete justo ahí en el espacio que deja el arco que usted dijo. Sí, uy, ahí es tremendo. Y bueno, usted siente un olor a quemado, y si algo se está quemando, lo siento a respirar. Le llega el dolor antes que el dolor. Le llega el dolor antes que el dolor, como suele ocurrir. Y después viene el grito, ni que hablar. Y después viene el grito. Es así. Olor, dolor y grito, que compuso una milonga. Bueno, pero usted sabe que la instancia superadora de la ojota es la sandalia. Ah, sí, la sandalia puede ser. Pero estamos hablando de la ojota, señor. Porque eso ya es más completo. Yo no distingo. ¿Usted distingue una ojota de una sandalia? A los humos le compro la alpargata, que es distinta porque viene enteriza, pero... No, sí, porque la sandalia le agarra el talón. ¿Cómo? El ojota también le agarra el talón, ¿o no? Y no, la ojota depende. Ah, no, no, no le agarra el talón. No, no, la ojota no le agarra. Mismo la pantufla, que es la que menos le agarra. La pantufla es como una ojota con sombrilla, viene a ser. La chancleta, por decirlo así. Eso es, eso es la chancleta. Ahora, también se puede chancletear otra clase de calzado cuando ya está viejo. La alpargata es fácil de chancletear. La alpargata enseguida se chancletea. En cambio, el mocacín, más o menos, y después el zapato, ni hablar de las botas potro. Es imposible de chancletear. Le queda el taco aguja, más o menos. Pero, bueno, ya se sabe la clásica dificultad para retroceder en chancleta. Sí, sí. Pero no produce buena sensación venir con los mocacines chancleteando. No, queda mal. Yo, por ejemplo, tuve una entrevista de trabajo, recuerdo. Y fue con unos mocacines chancleteándolos. Sí. Y no obtuve trabajo. Y no, no. Ya con el mocacín, que es un zapato que echa chispa y tiene esa suela. ¿El mocacín echa chispa? Sí, con esa suela de madera. No le recomiendo para pedir trabajo. Y escúcheme, yo a mí me gusta, lo estaba llamando acá de la zapatería. A mí me gusta usar medias y con la J se me hace cuesta arriba un poco. ¿Por qué? Y porque no me entra el... No puede poner el dedo. Ah, por el espacio. Es muy difícil, él tiene razón. Y eso, y por eso me lo voy a volver acá. Póngase floja la media en la punta. Y después empuja y cede la media. Se ve que nunca lo hizo. El elástico me ajusta la pantorrilla después. Me queda uno más viola. No, no. Usted qué medias compra. Hay que comprar medias ordinarias, señor. De las que no ajustan, de las que no ajustan. Y también ahora hay medias guantes, ¿eh? Como para cada dedo. Ah, sí. Un dedo para cada... Se sirve lo mismo para la mano que para el pie. Sí, sí. Sí, sí. Eso ya lo tiene. Vos tenés que hablar de la ojota. ¿Sabes que de pequeño yo hacía de la ojota un títere? Uy, qué infancia tan triste. Cuando doblaba la ojota blanda, usted la doble, la mano le encaja, el palito entre dos dedos. No haga gestos que hay que hacer. Y habla la ojota. La ojota hace hablar. ¿Usted era ventrílocuo cuando era niño? No, lo hacía directamente con la boca, con las dos manos. Una ojota en una mano y otra en la otra. No tendría ninguna gracia. No, y tampoco público. Hablaban una y la otra con la otra. Sí, sí. ¿Y usted qué hacía, mientras tanto? Es un juego, señor. Es un juego de niños. Prefiero nunca probar la pelota. Para el juego, ponerle el metegol. Las bolitas. Las figuritas, si quiere. ¿Cómo va a jugar a agarrar una chancleta en cada mano y un diálogo? Y se pelean. Un diálogo de sordos. Mi madre me hubiera llevado al médico y me iba a tratar. Y además no se le entiende mucho lo que dice. Se pelea por una media y muerde el uno a la otra. Por lo menos tenía usted un cierto rigor argumental. ¿Y cómo termina la hoja? Dejera hablar un ojota. De la paz mundial, ¿no? Has recorrido, muchacha, un largo camino, le dijo una a la otra. ¿Y a mí qué? Claro, y entonces, bueno. ¿Y a la noche qué hacía Barton? Porque ya que está... ¿Usted va a contar toda su niñez? No, no, eso solo. Ahí en la ojota nomás. No le voy a contar que jugaba con las almohadas a la cola de Margarito Tereré. Uy, Dios mío, no, Barton. Y que decía, y chay, que no me pise la cola. Me encantaba Margarito Tereré. Era hermoso. Y su música, ¿eh? Música de cuando vellosa. Volvamos a las hojotas. Sí, volvamos. Quizá me puse en el táctico. En esas épocas en que éramos niños. ¿Te acuerdas? Sí, el mundo era un edén en donde el bien reinaba. Sí. Bien. Bien, continuemos con las hojotas. Mejor vamos a evitar la caída del cabello, de la que usted podrá darse cuenta, por ejemplo, cuando encuentra pelos en las hojotas. Si usted encuentra pelos suyos en las hojotas, no de otra persona, a usted se le está cayendo el pelo. Sí, se le está cayendo mucho, seguramente. Mucho, para encontrarlo en un ojota. Claro. Dice, entonces, primero, usted quiere evitar que se le caiga el pelo. Sí. Atención, levante la mano a aquel a quien se le esté cayendo el pelo, aquí en la sala. Al que se le esté cayendo, señor, usted no levante la mano, ya se le cayó todo. Lo dicho, una gran mayoría de personas calvas. Sí. Incluso muchas dramas. Y son cantantes. Es un tema tabú en las mujeres. Sí, claro. Es un tema tabú. Sabú. Bueno, para evitar la caída del cabello, usted debe ingerir una alimentación rica. ¡Ay, qué suerte! Está bien. En hidratos de carbono, proteínas y minerales. O sea, que usted va a quedar peludo, pero gordo. Un chancho. Un chancho peludo. Un chancho. Un chancho con pelo en San Andrés. Un chancho asado con pelo. El famoso chancho con pelo. Qué lindo en San Andrés, pasamos bomba ahí. No utilizar elementos irritantes para el cuero cabelludo. Otra vez esa palabra cabelludo. El cabelludo irigable. Por ejemplo, tinturas con amoníaco, etc. No hacerse peinados tirantes. Claro, señor. Que se peina tan tirante que se le cae todo el pelo para atrás. La gente que se peina para atrás, un día se va a peinar y le empiezan a hacer en la nuca el pelo. Claro, porque el pelo va corriéndose hacia atrás. Se va corriendo para atrás. Nace en la nuca y lo tiene hasta la mitad de la espalda, más o menos. Todo engominado a la espalda, que era muy feo. Hay bien gente amplio, le dicen. Hay mujeres que se hacen esos rodetes, que están ajustados, ajustados, ajustados. Ah, sí, que me duele. Incluso van ellas, usted ve las raíces blancas del pelo. Y con un cierto... De cuero cabelludo, ¿no? Un aire japonesado. Sí. No, incluso algunas como gazaya con las cejas en arcada. Como pinky. Claro. Bueno, realice una higiene diaria del cuero cabelludo, sobre todo si es graso. Si usted es graso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, graso? Doctor. Hay que masajear el cuero cabelludo, ¿verdad? Usted lo tiene que masajear. No lo sé, todavía no lo dice acá. No, si acá no lo dice es que no hay que masajear. Bueno, sí, pero... No, al contrario. Ahí sí es como se te cae, porque tanto masaje, masaje... Tanto darle, 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 comportamiento. Cuando querés acordar, te quedaron todos los pelos en las manos, como les pasa a algunos. Y vos creés que es por otra cosa y no, es por masajear eso. Claro, bueno, justamente. Pero bueno. Pero si usted tiene que llevar esa...